Para el mismo homenaje tiene la palabra la señora diputada Mónica Slotaver. Buenas tardes a todos los presentes. El sentido de nuestro homenaje, en particular desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, es en este día homenajear a todos los trabajadores argentinos que hoy están luchando de norte a sur y de este a oeste por todas las reivindicaciones que estamos defendiendo, empezando por la del derecho al trabajo que es el derecho elemental para nuestra subsistencia, nuestro presente y nuestro futuro y que es uno de los flagelos más grandes y del ADN de este plan económico. Queremos homenajearlos porque además no sólo lo tienen merecido todos los luchadores que estos años están enfrentando al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, sino también porque además de merecidos, son ellos fuentes de esperanza de todos nosotros. Queremos en particular homenajear a los trabajadores de los servicios que están defendiendo junto con su salario la fuente de trabajo, el derecho a la salud, a la educación, a la niñez, a la justicia en todo el ámbito público. A los trabajadores industriales que están resistiendo este plan de destruir la industria nacional y que destruyen también sus familias. Queremos también a los trabajadores del campo donde crece el trabajo infantil, el trabajo esclavo. Queremos homenajear también en particular a mis compañeros ferroviarios que durante todos los gobiernos hemos defendido el ferrocarril contra el saqueo de los negociados. Queremos antes de De Vido y de Jaime que nos dejaron muertos en el tren en el que trabajo y hoy también contra Orfile y Dietrich que se dedican a repartir las tierras para todo el negocio inmobiliario de este país. Queremos también a los médicos que están defendiendo el derecho a la salud y la salud de nuestra población. Queremos también en particular homenajear a los militantes obreros que se cargan la lucha por la defensa de nuestros derechos cuando defeccionan y caen en la traición todas las conducciones nacionales hoy más preocupadas por los negociados a asociarse con las patronales y por los puestos en las elecciones que por los problemas terribles que estamos atravesando. A todos hechos, a todos los militantes obreros y populares que con o sin partido están llevando a las heroicas luchas adelante, lo llamamos también a que este 30 llenemos la plaza de mayo donde sí no van a estar presentes todos los traidores de la clase obrera que se han humillado y no son humillados frente a todos los gobiernos. También queremos, junto con reivindicar la lucha de los compañeros y de los militantes, hacer un homenaje a lo que es la causa de la clase trabajadora, porque con esas luchas crece para los socialistas y el frente de izquierda el repudio al plan económico de este gobierno y la convicción de que no va a haber salida definitiva para los problemas que tenemos en la clase obrera hasta que no gobernemos los trabajadores y nos saquemos de encima las lacras de capitalistas que no hacen más que asociarse al negocio de turno que haya en este mundo. Muy bien, para acabar, un saludo y para que todos ustedes sepan, hay un grupo de ferroviarios en la línea Sarmiento que está defendiendo el cierre de boleterías que quiere imponer Orfila y Dietrich para que el boleto de los trabajadores sea más caro, porque son los centros de boleterías de las estaciones los únicos lugares donde la sube se carga gratis. Si no, si se cierran esas boleterías, los trabajadores, 20.000 trabajadores de Moreno van a tener que pagar la sube con recargo. Y Moreno, saben todos ustedes, es uno de los lugares más pobres que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Para acabar, queremos también saludar en este primero de mayo a todas las mujeres que enfrentan las peores desigualdades, los que enfrentan el trabajo que no logró ser formal, las que llenamos las listas del trabajo informal y de los trabajos peores pagos. Para acabar, un saludo a todos los que luchan contra la persecución y la represión. Y por último, el pedido de absolución a los obreros petroleros que enfrentan el juicio Oñate, Vivares y Armones, que en el 2014, solo por el reclamar que se cumplan con los convenios, el gobierno del kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz los tuvo 5 meses presos y hoy los tiene procesados. Para ello pedimos la absolución. Para Ruiz, un preso que tiene también el gobierno de Macri sin proceso, sin juicio y sin ninguna prueba en una causa armada, en la cárcel de Marcos Paz, junto con un montón de delincuentes comunes y junto también con el delincuente debido. Para acabar también, un saludo a todos los jubilados que construyeron este país y que hoy los quieren hundir en la más grande y cruel de las miserias. Nada más. Muchas gracias, señora diputada.